de jardinero y en la nuez, hasta que llegó a un restaurante donde comenzó la limpieza. Ahí siguió de lavaplatos, cocinero, servidor, mesero, y conoció a su esposa Alma. Alma nació en San Clemente, California. Viene de una familia de siete hermanos. De niña se movieron a Oregon, teniendo como todos nosotros grandes sueños. Alma quería seguir estudiando para ser enfermera, partera. Bueno, partera, enfermera. Su camino cambió después de cuatro años de novios con Moisés. En el 2006, hace 11 años, se casaron y desde entonces han sido bendecidos con dos, cuatro, seis... El que está atrás, ah, no soy yo. Iba a decir son siete. Son seis hijos. Cada hijo les ha traído más felicidad, trabajo y desafíos. Pero ellos saben que con la ayuda de Dios, todo es posible. Somos seres humanos imperfectos. Por esa razón ocupamos de Dios en cada día. Dándole su lugar, buscándolo, amándolo, siendo obedientes y observando sus leyes. A veces podemos encontrar muchas razones por las cuales no podemos servir o dar. Pero han descubierto que cuando uno da su tiempo y es generoso, salen más ganas, más fuerzas y motivación para tener una mejor familia, una mejor comunidad y un mundo mejor. Señoras y señores, Moisés junto con su hermano abrieron un restaurante en la ciudad de Independence en el año 2005. Gracias al apoyo de la comunidad, lo han mantenido por 12 años. Gracias a eso, han podido ayudar a la comunidad. Ayudando a las escuelas, la biblioteca, equipo de deportes con donaciones, ayudando en el club de padres, sirviendo a la iglesia, de catequista durante el año y el verano, ayudando con liturgia de la palabra de Dios para los niños, y siendo miembro del consejo administrativo, apoyando a organizaciones y grupos y a personas necesitadas. Tratemos de servir donde quiera que nos encontremos, como lo hace Moisés y su familia, y compartir esos dones, bendiciones y el amor hacia los demás. Estamos muy agradecidos de ser parte de esta bonita comunidad de Independence, dice Moisés y la familia Ceja, están aquí con nosotros en la ciudad de Oregon, y queremos entregarles un reconocimiento por ese esfuerzo y ser un ejemplo para la comunidad, y que Moisés nos sirva para influenciar en muchos de nosotros que tenemos un sueño y una ilusión, y no paremos, que sus miedos no sean más grandes que sus sueños, por favor. Un reconocimiento de la comunidad IAM Community para Moisés y Alma Ceja, en reconocimiento por su dedicación, su tiempo y su servicio a la comunidad de Independence y todo el área. Agosto 26 del año 2017. Y el aplauso de todos ustedes para Moisés y Alma Ceja y su familia, que el día de hoy les agradecemos con este aplauso y esta placa, por todo el esfuerzo que han dado hacia nuestra comunidad. Moisés, gracias y algo que le quieras decir a la gente. Nada más, muchas gracias a toda la comunidad, especialmente a la señora Elena Peña y a su esposo. Gracias por este reconocimiento, gracias por todo su esfuerzo de organizar esta fiesta cada año. Yo pienso que Elena es la que debe de estar recibiendo este reconocimiento, porque es una gran persona y ayuda mucho a la comunidad. Muchas gracias a todos y es un placer estar aquí con Eugenio. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, aplausos para Moisés. Y le agradecemos muchísimo por todo el trabajo y gracias por ser ejemplo para muchos de nosotros, que todavía seguimos trabajando de lavaplatos, que todavía seguimos trabajando en el campo, y nos sirven de inspiración para también tratar de lograr nuestros sueños, de tener nuestro propio negocio y de tratar de superarnos. Gracias Moisés, gracias Alma, gracias a sus niños, Dios les bendiga. Gracias.